Aplausos 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 Más que nunca sé que el sol se adopera entre los dos Solo en la memoria vive nuestra historia Es que se contestes, ya no juega con el perdido tal vez La vida sigue andando, yo le creeré Es que se contestes, con el secreto lo que sea al revés Porque el destino no se escucha nada Tu lugar está en el ayer, todo lo que quiera ya no es Llega de pensar que habrá otra vez Y lo que me prestes en todos los pies Ya no podré prométer mío Tal vez la vida sigue andando Tu lugar está en el ayer, todo lo que sea al revés Porque el destino no se escucha nada Levítico que el destino no se escucha nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!